Las matriculaciones de automóviles aumentaron un 28,5% durante el pasado mes de septiembre, un considerable aumento con respecto a las cifras del mismo mes en 2012. En total, se matricularon 45.175 unidades según los datos que manejan las asociaciones de fabricantes, concesionarios y vendedores. Este notable crecimiento viene dado por el bajo nivel de matriculaciones durante el mismo mes del año anterior, debido a la entrada en vigor de la subida del IVA. Además, el impulso del Plan PIB ha ayudado a mejorar las cifras este mes, que pese al resultado positivo, hay que tomar con precaución. El Plan PIB 3, que está muy enfocado al segmento de particular, está funcionando a la perfección. Creemos que con este resultado positivo todavía no hay que echar las campanas al vuelo, pero todo lo que sean signos positivos será sumar en un mercado que lo necesita. Las matriculaciones de particulares aumentaron un 69,4% durante septiembre, mientras que el canal de empresa moderó su retroceso un 10,9%. Las patronales del sector afirman que este año se superarán las 700.000 matriculaciones gracias al Plan PIB 3, aunque el mercado español seguirá lejos de lo que le correspondería por renta per cápita, tasa de motorización o antigüedad del parque.